Pues yo la describiría como una experiencia para mí única y novedosa, ya que nunca había tenido la oportunidad, ni siquiera la intención de presentarme a un certamen de belleza. Entonces, cuando sucedió, fueron ocurriendo las cosas así de forma igual muy rápida y muy inesperadas y toda la sensación que tuve fue muy positiva realmente, o sea, no puedo sacar ni extraer nada ni algún momento más triste, ni negativo, ni que haya sido para nada una mala experiencia porque ha sido todo lo contrario. Fueron sensaciones nuevas, conocí a muchas chicas, conocí y descubrí un mundo que para mí era desconocido y la ofronté con muchas ganas y así ha sido también durante todo el año porque cada vez va más, cada vez te interesas más, quieres saber más y vas aprendiendo más también. Pues sí, recuerdo una anécdota al poco de ser coronada con Miss World Barcelona. Un día estaba en el Camp Nou del FC Barcelona y se me acercó un hombre y me pidió una foto y me quedé un poco sorprendida y me dijo, bueno, es que no todos los días uno se encuentra a la Miss World Barcelona y se puede hacer una foto con ella, ¿no? Entonces eso para mí fue divertido, ¿no? Estuvo muy bien. A ver, como consejo le diría, igual es un poco típico, ¿no? Pero que lo disfrute evidentemente, que se quede con las mejores sensaciones que nos puede traer o aportar este tipo de certámenes que mantenga los pies en la tierra porque evidentemente la vida da muchas vueltas, la vida no se basa en un año, ¿no? La vida es un largo camino de trabajo y que aproveche esa situación, pero sobre todo para seguir nutriéndose, seguir aprendiendo, seguir buscando y alcanzando objetivos, pero que lo disfrute porque es una sensación única, no sucede todos los días, es un año de reinado importante con sensaciones muy bonitas, así que lo aproveche mucho y que lo disfrute, pero con cabeza también. Bueno, pues por supuesto que no se desanimen porque como en la vida así es todo, ¿no? A veces ganamos, a veces perdemos, pero lo importante es siempre aprender, así que no se queden con que es una derrota, que puedan sacar las cosas positivas, todo tipo de aprendizaje que sacamos de estos certámenes, desde maquillaje, estilismo, pasarela, el trabajo en equipo, las compañeras, el estar bajo unas directrices, todo te aporta cosas que te van a servir para mucho el día de mañana y que bueno, que si realmente desean o creen que su camino es en el mundo MIS o por el modelaje, pues también lo verán y pueden seguir luchando, pueden seguir participando más adelante en este mismo certamen o en otro y seguramente se encontrarán más preparadas o con más experiencia, así que sobre todo que no se desanimen porque no todas ganamos, pero tampoco se pierde, por supuesto.